Muy bien, Tomás. Voy a salir al mediodía. Y hay cosas que quiero que hagas antes de que regrese. Te hice una lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, gracias, Tomás! ¡Oh, muy bien! Este muchacho hace un excelente trabajo. ¡Ah, definitivamente! ¡Ah, gracias, Tomás! Tomás, ve a hacer tus deberes a la cocina. ¡Vaya! ¡Esto es inesperado! ¡Y quédense ahí! Tomás, no sé qué es lo que te está pasando, pero es mejor que quede entre nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.